Hola, ¿cómo estás? Soy Adriana y hoy vamos a ver una exploración de movimiento especial para muchas cosas. Si eres mujer y anduviste en tacones y te duelen un poco los chamorros, sientes fatigada del tobillo o usas crónicamente tacones y andar en flats te molesta, dado que se ha cortado un poco los músculos de la parte posterior de la pierna. Entonces esos son unos ejercicios que nos pueden apoyar. Por otro lado, si acabas de empezar a practicar yoga o practicas a lo mejor crossfit y el tema con perro hacia abajo, los talones no llegan al piso o el squat no te da para bajar, esos ejercicios te pueden funcionar. Así que vamos a ver un poquito la estructura del pie. El pie se compone de 26 huesos y de esos solamente 3 tienen contacto con la tierra, que son la base del dedo gordo, base del dedo pequeño, el talón y la movilidad del tobillo. Se puede ver comprometida por diversas causas, pero sobre todo por un acortamiento o una limitación de la fascia plantar por uso crónico de zapatos, por que el pie se empieza a habituar un poquito a una forma mucho más cerrada. Y la fascia plantar conecta por la parte posterior con el tendón de equiles, que eso lo podemos palpar en la parte posterior del tobillo. De ahí viene hacia el gastrocnemio, isquiotibiales y hacia la espalda. Entonces vamos a ver un poquito cómo podemos dar masaje usando pelotas, que pueden ser pelotas de tenis, pelotas de automasaje. A la fascia plantar, gemelos, isquiotibiales y un poquito a la zona de los glúteos también. Son ejercicios muy sencillos que puedes hacer en casa y como te digo, van a tener funciones diversas dependiendo de tus condiciones, pero se me ocurren por este momento esas tres. Uso de tacones, querer que los talones lleguen un poco más abajo en Adho Mukha Svanasana, perro abajo, y los squats, que también pueden ser en yoga, pero como también practico crossfit y me gusta, y veo que es un tema de que los talones no llegan al momento de hacer el squat o se levantan, creo que puede funcionar. Entonces, vamos a usar una pelota y voy a dar un masaje del frente a atrás a toda la planta del pie. Esa es la fascia plantar y visualízala o imagínala como un trampolín que nos da el impulso, pero si esa fascia se va comprimiendo, se va deshidratando y no le doy variación de movimiento, le va a restar ese impulso o esa elasticidad al pie. Entonces, vean, se siente súper rico. Si bien puede doler un poquito, vamos, no tan fuerte, si es que molesta mucho. Esto sí lo podemos hacer diariamente unos dos minutos en cada pie. Bastante bueno. Bueno, nos podríamos quedar aquí todo el video, pero la idea es que sea corto y que sea útil para ti que te dé herramientas. Sí, la verdad que sí, me podría quedar aquí un poquito más. Bien, voy a llevar la pelota hacia los dedos, tratando de que se abran todo alrededor de la pelota. Esto le dará un poquito más de espacio a esa parte anterior de la fascia. Y esto también se siente muy bien. Aprovecha esa apertura de los dedos como para darte aire y respirar profundo. Ay, ¿a poco no se siente bien? Bien, vamos a soltar. Flexiona un poquito tus rodillas. Percibe si se siente diferente un pie que el otro. Voy a hacer solamente un lado para este video por motivos de tiempo, te digo, y para que te sirva, pero fácilmente puedes hacer un lado y luego el otro. Bien, vamos ahora con la parte de los gemelos, chamorros, pantorrillas, gastrocnemios. Te decía que la fascia plantar viene posterior. Siente tu tendón de Aquiles atrás y vas a seguir esa línea y siente cómo se va engrosando. Vas a sentir la parte más ancha de ese músculo, que es el vientre del músculo. Este músculo tiene como dos partes, por eso se llama gastrocnemio o gemelo, porque son dos. Entonces vamos a poner la pelota en esa parte que sentiste más gruesa y justo en medio. ¿Ok? Sonríe. Este siempre genera un poquito más de sensación porque el chamorro no está acostumbrado como a sentir esa presión. Lo que voy a hacer ahora, voy a alejar mi talón y voy a regresar. Puedo apoyar las manos atrás. Así que alejo y regreso, alejo y regreso. A veces es una condición más que el movimiento del tobillo que está limitado, o la articulación del tobillo, que se limita porque está contracturado la parte de los gemelos. Y esto sucede mucho en personas que usan tacón de manera crónica y que luego dicen que no pueden andar con zapato plano porque esto les cuesta, ya que este músculo está acostumbrado a actuar con el talón mucho más arriba. Entonces es un buen ejercicio si andamos mucho en tacones o si tuvimos por alguna razón una salida en tacones. Y bueno, se siente bien. Vamos a agregar uno extra. Este es opcional. Voy a treparle la pierna contraria encima. Y voy a mover un poquito, como en un va de ben. Y sonrío. Si quiero un poquito más, voy a elevar el talón. Sostengo un momento. Y descanso. Quito la pelota. Y vamos a hacer una dorsiflexión así que los dedos del pie hacia la cara. Y observa si hay una sensación distinta o incluso si un pie tiene mucho mayor rango de movimiento que el otro. Y nos puede dar información de que, sí, estaba algo contracturado la musculatura de los gemelos. Bien, ¿cómo vamos? Siguiente ejercicio. Vamos a usar dos pelotas. Voy a marcar dos porque estoy de buen humor. Muy buen humor. Así que vamos a hacer como la opción bebé y la opción un poquito más avanzada. Entonces, si tú sigues tu gemelo vas a sentir que hay dos tendones que pasan por detrás de la rodilla. Y de ahí, si lo sigues, se sienten otra vez como dos cabezas. Esos son los isquiotibiales que vienen de la tibia, tibial, hacia el isquión, que es el hueso. Si tú lo sigues, el hueso donde nos sentamos. Hueso de la pompi en español o el sit bone en inglés, que me queda mucho más claro. Me gusta cómo se dice en inglés. Bien, el isquión como que, si nos dicen isquión, es raro, ¿no? No, 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 no. Suena hasta como un personaje de película. Isquión. No. Ya. Entonces, primer ejercicio. Tomando esa parte del muslo, lo voy a poner a la mitad de la dirección entre la rodilla y la cadera. Y lo que voy a hacer, puedo volver a usar las manos atrás. Voy a presionar ligeramente como si quise aplastar la pelota. Vamos primero con un solo lado. Vamos primero con un solo lado. Eso. Sientes, ¿verdad? Entonces, esto me puede ayudar también a que haya mayor rango de movimiento en toda la línea posterior de la pierna. Y me va a liberar también el movimiento para hacer las flexiones al frente. Porque también puede ser un tema de tensión en isquiotibiales. Entonces, siguiente movimiento, siguiendo esa línea, lo vas a hacer del otro lado. Como te dije, solo lo voy a marcar de un lado para que no quede tan largo este video. Vas a sentir tu isquión, el hueso de la pompeo, el sit bone. Y vamos a marcar más o menos cuatro dedos de distancia. Y ahí vamos a poner la pelota. Entonces, la pelota no queda en el hueso, sino queda adelante, que es el punto de inserción superior o proximal. Y vamos a usar otra pelota para colocarla en el mismo punto. Siente el hueso, pon tu mano y un poquito más adelante. Eso. Manos detrás. Este punto se siente más fuerte. Sobre todo los que tenemos un poquito más cortos estos músculos, por el ejercicio que hayamos hecho, por la historia de nuestro cuerpo. Uso de tacones de nuevo. Bien, voy a alargar la espalda, puedo flexionar un poquito las rodillas. Y voy a ir al frente. Y voy a alargar. Y puedo empezar a extender una rodilla y después la otra. Este es de mis favoritos también, si bien no es cómodo, dado que en mi historia, en mi historia de mi cuerpo, hay tendencia a cortar más los isquiotibiales. Lo siento súper bien. Y me libera también mucho la espalda baja. Así que sonriendo también. Y descanso. Este se hace con dos pelotas porque si nada más hacemos una, es probable que me vaya de lado y no se sienta muy bien. Por eso lo marco con dos. Bien, vamos con una sola pelota hacia el glúteo. Si sentimos de los isquiones y subimos por la parte media, ese es el sacro. Ahí no vamos a pasar. ¿Ok? Porque es hueso y no se va a sentir muy bien. Vamos por la parte lateral de ese sacro. Entonces me voy a acostar. Las rodillas se van a flexionar. Voy a elevar un poquito la pelvis y voy a poner la pelota del lado derecho. Y con mis pies voy a mover un poquito para ir masajeando toda esa zona. Me puedo quedar aquí o puedo abrir la cadera derecha o la cadera del lado donde está la pelota y entrar un poquito más en lateral para ir hacia el glúteo medio. Y descanso. Me puedo quedar ahí un minuto, dos quizá. Si hay algún punto donde se sienta un poquito más interesante, me puedo quedar ahí un momento, respirar sin lastimar, escuchando nuestro cuerpo. Y después hacemos el otro lado. Así que espero que te sirvan. Espero tus comentarios. Nos vemos a la próxima. Namaste. Shine on. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!